¡Suscríbete al canal! Esto significa que el mando central del Pacífico sucumbió a un ataque de misiles chinos. Ahora Chang domina la zona. Si queda algo de nuestra flota, estará en algún lugar, dando palos de ciego. Entiendo la gravedad de la situación, Capitán. Razón de más para tener cuidado. Tenerla en la patrulla, Iris no se lo tomará bien. Iris no tiene perspectiva. Son circunstancias extremas. Ella se va con vosotros. Comprendido. Iris es un buen tipo. Estaré pendiente de él. Te lo agradezco, Pac. Te queda mucho por aprender, pero tienes madera de líder. Gracias, Capitán. ¿Necesitamos saber algo más sobre el asalto en el aeródromo? Sí. Busca a Reker. Pac, Reker. Necesito vuestra ayuda. Tenemos que asegurarnos de que los últimos misiles se usen bien. Atacad el aeródromo. Vigilad la pista. Avisadnos cuando saquen los aviones. Nos cargaremos a esos cabrones e iremos hacia el oeste por el estrecho. Entendido, Capitán. Pac, Reker, quizá no salgáis de esta, como muchos amigos vuestros, pero es nuestra última esperanza. La patrulla que llegue al aeródromo y lance la bengala tendrá 30 segundos para salir antes de que lancemos los misiles. ¿Entendido? ¿Y ella? No os convirtáis en un daño colateral más. Hanna. Vamos, Reker. A por ellos. Vamos a devolvérsela, tíos. Vamos, marines, vamos. Ordenete al Capitán Iris. ¿A dónde crees que vas? Me ofrecí voluntario. Te ofreciste. ¿Y quién lo aprobó? El Capitán Garrison. Háblalo con él. ¿Todos lo sabías? Sí. ¿Hablas mandarín, sargento? Claro, necesitamos a alguien que entienda el idioma. Iris, basta. Me apoyarás, ¿no? Sí. Esto me parece un gran error. Es un riesgo y una responsabilidad. Iris, esto es el fin de todo, tío, si no ganamos. ¿No eres consciente de la mierda de una que estamos, tío? A todas las unidades. Comunicado del Capitán Garrison. Despliegue. Preparados. Atentos. Soldados del Valkyrie. Sé que estamos cansados. Todos hemos sufrido. Perdido amigos y seres queridos. Luchemos para que no haya sido en vano. La tormenta ha dejado al enemigo en tierra, pero no durará mucho. Aunque seamos el último barco, no nos hundiremos sin luchar. A toda máquina floresta, atacaremos el aeródromo al amparo de la tormenta y abriremos un paso seguro por el estrecho de Singapur. Atacad rápido y con valor. Atacad rápido y con valor. Que la tormenta nos lleve a casa. Por eso, no nos lleve a darme. No me voy a darme. No me voy a darme. Fuerza y valor, chicos. Por esos cabrones. Soltando. Fuera ¿Qué pasa con dos estufartos, tío? ¿Qué es un tifón? Para ti, un huracán ¿Un huracán aquí? ¿Un tifón? ¿El ataque falla? Mucha gente Me disparan Hay un punto despejado en la playa Llévanos ¿Despejado? Me cago en... Estoy empezando a cabrear de vuestras indicaciones, tío Al suelo Baja, baja, baja Despejadísimo, compañeros ¡Aquí, baja, baja! ¡Vamos! ¡No está! ¡ punya recorrido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aquanta ahí! ¡Está cubierto! ¡Por Dios! ¡Está cubierto! ¡Vamos! Cojones. Hay que franquearles. La bengala y comunicaciones de tres al cuarto con los tanques. Punto PM. Si perjudica a tus propias tropas para atamarlo en el Shantai, ¡es que no lo vean! Ya son muchos. Me tienen, me tienen, me tienen. Ahí, 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 ahí. Ya salga nada. Está jodido, está jodido el tema. Venga. Venga, venga, venga. Hay que avanzar como sean. Vamos, vamos, vamos. Se están repregando. No hay que avanzar. Se acercarán. Si fuiste algo. Vamos, vamos. Ya siguió. Solabor tienes. Con algoですね,ان Dorothy. Que tal chicos, podemos lanzar, una granada, no lo veo, un poco de apoyo, un poco de apoyo, Joder, que puttería tienen con las granadas. Si, raya asegurada. Esto solo es el principio, eh. Vamos. Tenemos Power 2. Que por aquí no va a poder pasar rápidamente. Si, joder. Por aquí no va a poder pasar. ¿Por dónde se va a la ira? Está hacia el norte, al otro lado de esa autopista. ¿Estamos bajo el puente que hay más adelante? Eso creo. Que habrá camino, que habrá camino. Oh, sería tan grande. Vengan chicos. Cuidado. 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 ¿Qué forma es esa de recubrirme a la red de guardia? Espérate. Lo que voy a hacer es matarlos. Vamos, Fertín. Ya los tienes marcados, tío, ¿contento? Yo soy un huevo. El de arriba. Este sitio no me gusta. ¿Eh? Vamos, Fertín. Todo bien. ¡Vamos! ¡Dejad el paso subterráneo! Los de arriba. Vale, buena. No me fastidies, tío. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Vamos a ver, chicos. Necesito munición. La veo, la veo. 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 La veo, la veo, la veo. Vale, he hecho. Ahora esto va a cambiar un poco, ¿eh? Vamos. Podéis haber dicho antes, tíos. ¡Vamos! 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 Players, combate, combate, combate! Este es el que va a venir acá porque si me quedó con la coro. En que quedo con solo un arco. ¡Mij un kamo! ¿Qué coño es ese camión? ¿Qué coño hace un militando ahí, enemigo? Es un antiaéreo Por favor No tengo cohetes Explosivos Abran, tío Es tuyo Ahora Hay otro, hay otro Me iría bien un poco de apoyo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, apártate Muy bien, gracias ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Vale, chicos ¿Dónde está el patria? Vamos Mira, ahí está mostrando Se van a enterar Genial Vamos Eh Avanzando, avanzando ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Mierda ¿Qué? ¿Se han dado? La escotilla estaba abierta Casi nos alcanza la explosión ¿Qué ha pasado? La onda expansiva Ni tiene suerte de estar vivos Deberíamos coger el tanque ¿Deberíamos coger el tanque? Eh, Iris, ¿qué te parece esta monada? Me gusta ir sobre ruedas Pero es muy ruidoso Pero se va más seguro que a pie Sí, este trato tiene pegada Podemos ir directos hacia el enemigo Eso me gusta Lo intento, eh Alijanos delante Ahí está Raver Vamos, uníenos Aquí Raver 1 Es una alegría, veros, Tulsa Igualmente Avancemos hacia la ciudad Entremos Vigilad vuestros sectores Y cubrid nuestra retaguardia Raver 1 Fuera Raver Vigilad las putas esquinas Hostia joder ¿Qué pasa? No nos despeje ¡Luston, cubrid nuestro avance! ¡Mierda! Viene un blindado Varios sectores ¡Luston! ¡Necesitamos ayuda! ¡Al plan correct! ¡Mierda! ¡El RPG aún está activo! ¡Luston! ¡Luston! ¡Luston de puta! ¡Raner 1! ¡Raner 1! ¡Responde! ¡Mabón! ¡Madre mía! ¡Materro morir, Gusto! ¡Mierda! ¡Vac ignoring! ¡Muerda! ¡Smongja! ¡Oh, mira! ¡Ahí empiezo a saber cómo va esto! ¡Fantahino! ¡Vamos Rex! No sé si me gusta, ¿eh? No sé manejar esto, tío. No soy tanquista. ¡Cuidado! ¡En la calle! ¡Vale! ¡Fasté! ¡Cuidado, ¿con qué? ¡El T-1 está ahí, los generados y vamos a cubierta! ¡No, no, 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 no! ¡Tíos! Comunicaciones más claras. ¿Vale? ¿Esto pasa por encima? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto está bloqueado, ¿no? Sí. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Tanque! ¡Punto delante! Enemigos en el garaje. ¡A la suerte! ¡A la derecha! ¿Tiene el tanque? ¡Hay que salir de aquí, Reyk! ¡A la derecha! ¡Me he metido en el garaje! ¡Cuidado! ¡Renque! ¡Es una barricada! ¡Son volados por control remoto! ¡Pero podemos desactivarla! ¡Sólo hay que encontrar la sala de control! ¡Rastread el lugar! ¡Y cuidado con los enemigos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sé si hay que bajarlo! ¡Para bajar esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sala de control! ¡Sala de control! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buenas premiarias! ¡Qué es eso! ¡Donde el muro! ¡Tu vehículo ha abandonado! No, 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 no. Esto, esto, esto. Venga, vamos a probar esto. No he probado nunca. ¿Y dispositivos? ¿Puedo coger otra cosa? ¡Oh! Brutal. Vale. ¿Qué coño está pasando? ¡Mierda! ¿Qué me dices? Sí, sí. La mierda me voy a subir. Vale. Menos mal que he cogido eso. Chicos, al tanque no. Vale. ¿Dónde tenemos que filmar? Vamos. Vamos de camino. Solo hay que encontrar el parque. Allí. Al otro lado del centro comercial. No, 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 vale. Ese es el enemigo del centro comercial. Tío. ¿Dónde está ese parque de mierda? ¿Qué es esto? ¡No! Coño. Coño. Vale. Avanzo, chicos. Retiene buena pinta. Ya casi estamos menos. Brindalo enemigo. Por la colina. ¡Otro! ¡Justamente! ¿Dónde, tíos? ¿Delante? Voy a aprovechar el desmío. ¡Mierda! ¡Mierda! Ha fallado. ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, estamos en el parque. Veo una torre a la izquierda. Ahí está el aeródromo. Sí, 8 para 8. ¡No! ¡Qué jodido, tío! Vamos a por ellos. ¡Qué joder! ¡Vamos a la corrida! ¡Otro! ¡Justo delante! Venga, que tenemos una ablanza. Reganar. ¡Vamos a la corrida de atrás, con la derecha! ¡Vamos a ver un titán que es aquí! ¡Leo, corre a la izquierda! ¡Ahí está el aeródromo! Sí, no se aparece. Hay otro. ¡Ahí! ¡Por el de, por el de, por el de, por el de... Ahí, 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 ¿eh? ¿Ahora dónde? ¡Blindado enemigo en la plaza! ¡Marcelina! ¡Gracias, gracias! ¡Aloya! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ahí alguien… ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos son? Debería haber un puente al otro lado del edificio. Quizá veamos mejor desde ahí arriba. ¿Desde dónde? Chicos, ¿dónde? He bajado. ¿Cómo subos? ¿Vas a ayudarme a subir? ¿Vas a ayudarme a subir? Vale, tíos. Tengo un pequeño problema. Vamos a ver. ¿Qué? No me frustraríais, ¿eh? No me lo creo, ¿verdad? No puedo hacer nada. ¡Tíos! No me dejéis aquí. Tírenme una cuerda. Vale, pues. No hay nada que hacer, tío. ¡Ay! ¿Qué me estáis contando? ¿Ahora sí que bajáis? Hostia, tío, no entiendo yo muy bien esto. Ahí está la torre de control. Estoy calado hasta los pasos. El puente está ahí. Solo quedamos nosotros, güey. Tenemos que seguirlo. Venga, vamos. Está hecho un desastre. Necesitamos un plan. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Entendimos? Se están abriendo las nubes. Amaina la tormenta. Hay que darse misa. No me gusta esta mierda. ¿Es que estás loca? ¿Nosotros cuatro contra un ejército? Ya discutimos todos los detalles con Garrison, ¿no? Conocías muy bien los viejos seguidos. No, tú lo discutiste. Y lo hiciste a mis espaldas. ¿Cuál es tu problema? ¿No te gusta que haya una mujer en la patrulla? No tengo un problema con las mujeres. Lo tengo con los mentirosos. Cuídame a mí. ¡Ya basta! Tenemos una misión que cumplir. Vamos. Pensad en los que están en el Valkyrie. A los que habéis salvado. Y los que morirán. Vienen de nosotros. Iris, tío. ¡Joder! Claro. Vamos. ¿Quién me abre esto? ¿Abre? Echame un cable, Reque. ¿Dónde sí? Oculta algo. No necesito nada. Reque, es un cable nuestro. Vale, no perdamos tiempo. Venga. Ahí está en el refuerzo. Dos remuneraciones. ¡Veo que veo los camiones! No hay jets militares. Solo es cuestión de tiempo que los saquen. Y la tormenta no durará mucho. Pues no lo parece. Vale. ¡Venidense! 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 Niño, ¿el viento me empuja? ¡Venidense ahí delante! ¿Qué ha sido eso? ¡Por el autobús! ¡Fuerte con disparo! ¡Fuerte disparo! ¡Fuerte disparo! ¡Fuerte disparo! ¡Fuerte disparo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Venidense! ¡No, solo! ¡Susup! ¡Nos vemos! ¡No lo vemos! ¡No lo vemos! ¡Bien hecho! ¡Vámonos de este lugar! ¡No me escondas! ¡Sigue saliendo! ¡Mierda! ¡Está atrapado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Todo va a salir bien! ¡Ayudadme, mujeres! ¡Lo intento! ¡Ah! ¡Mierda de muerte! ¡Bien! ¡Se mueve! ¡Tiene el brazo libre! ¡Contacto! ¡Tres objetivos! ¡Tío, tío, tío! ¡Objetivo abatido! ¡Despejado! ¡En pie! ¡Vale! ¡Sigamos con el coche! ¡Pack, la mirada! ¡Ana, suelta el pleno de mano! ¡No me daño! ¡Ana de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya casi estamos! ¡Ha faltado poco! ¡Hay que salir del puente! ¡Es demasiado peligroso! ¡No vamos a abandonarte! ¡No abandonamos a nadie! ¡Seguir! ¡Empujad! ¡Seguir! ¡No, Dios! ¡Era mí seré lo primero! ¡No querías estar suelto! ¡Que está fallando! ¡Joder! ¡Está enganchado con algo! ¡Las correas! ¡Se le han enganchado las correas! ¡Cójalo! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Aguanta! ¡Nasiste! ¡Este puente se puede liar, no saliste aquí! ¡Aguanta! 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 ¡Es una... ¡Puta orden! Otra vez en el agua, ¿no? Sube. Sube. ¡A madre que eres susto! ¡Colega! 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 El agua, está cubrida de colapares. ¿Esto lo pienes? Esa exatorra de extierta. De los desagües, ¿eh? Estamos justo bajo el aeródromo. Entraremos por ahí. Estoy temblando del frío que tengo. No, no, no. ¿Quieres cogerla? Sí, lo siento. Me siento muy cómodo. ¿Dónde está? Aquí. No, al revés. Tío. Vale, aquí la SCAR y aquí esto. Estoy listo. ¿Se puede abrir esto? Vamos, hay que cumplir la visión. Venga, tíos. Nos libramos del tormento. De la tormenta, la mierda. Sienta bien salir de la tormenta. Uf. ¿Me lo dices? ¿Me lo dices, tío? ¿Tienes las bengalas para aquí? Tranquilo, las tengo. ¿Y ahora qué? Tenemos que dejar a ti y confirmar las coordenadas. No, no, no. ¿A ti quién te pregunta? Quiero que lo diga alguien en quien pueda confiarlo. Sí, confirmar las coordenadas, lanzar la bengala y salir. No podemos hacer mucho. Vamos, tíos. ¿Cuánto hace que trabajáis muchos? Iris y Recker llevan mucho. Y Dan era el líder de patrulla. Yo llevaré un año. ¿Qué le pasó a Dan? Tíos, ¿es momento de cháchara? ¿De verdad? No, sí. Lo siento. No lo sabía. Joder, ¿qué os pasa? Un alijo de armas está aquí. No sé qué decirte, ¿eh? El lanzaranadas no lo he probado. Este. Este vamos a probar. Y aquí vamos a coger una escuta. Esto tiene muy buena pinta. Un topo de eso. No tenemos que olvidarnos de él. Venga. No me empujéis. ¿Qué tenemos? Pero paz de tierra allá con los estiradores. Os odio. Paso. Otoma... Tic��록. Afirmativo. Disparando. ¡ запruye el Visitante! ¡��맨cks! ¡Suscríbete! Vamos a darles unos regalitos Tienen policial de aquí, pero... ¡Suscríbete! 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 ¿A quién disparas, tío? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay un maso elevado hasta el altar principal! ¡Uf! Esperad, esperad ¡Muy buenas escaleras, crece! Voy a echar un vistazo a ver si puedo coger alguna munición Vale, estoy viendo Estamos cerca de uno de los hongares principales ¡Joder! ¡Tú no estás al mando, Hara! ¿Qué problema tienes, Iris? ¡Basta de peleas! ¿Crees que no puedes fiarte de mí y llamarme mentiroso? ¡No te he hecho nada! ¡Ya has tocado, Hara! ¡No has hecho nada! ¡En mi pueblo la confianza te la ganas! Vamos, vamos, Iris No quiero tanta discusión, tío ¡Concentraros! Están saliendo los aviones Si no, 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 no se me ocurre otra cosa ahora mismo, eh No se me ocurre otra cosa ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto no vale aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡In Transformazione dell i porvia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quierda! No tengo nada, me siento acribillado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Retirada, retirada, vamos No tengo munición casi, Dios No tengo munición, no tengo munición No tengo munición, no tengo munición No tengo munición, no tengo munición ¿Una bala? Vamos, chicos. ¡Esa es la salida! ¡Subid al coche! ¡Van a despegar! ¡Tengo que lanzar la bengala! ¿Por qué cojones conduces tú? ¡Hacen los picarillos, Garrison! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gana! ¡Arranca el puto coche! ¿Qué intentas hacer? ¡Sabotearlo una vez! ¡Deprisa! ¿Qué cojones estás haciendo? ¡Ya vienen! ¡Vamos, coches! ¡Ranza! ¡Papárate el reche! ¡Eso suje, Vex! ¡Vámonos, Vex! ¡Eso lo hago! ¡Vamos, de perda! ¡Vamos, de perda! ¡Vamos, de perda! ¡Inquierda, izquierda! ¡Pero! ¡¿Quién te enseña con tus cinco coches?! ¡Sácalos de aquí de una vez! ¡Vamos, que lo están bombardeando todo! ¡Vamos, de perda! ¡Papárate! ¡Despierta, vamos! ¡Papárate! ¡No nos hagas esto, joder! ¡Vamos, mierda, tío! ¡Papárate! ¡Vamos, de perda! ¡Vamos, de perda! ¡Vamos, de perda! ¡Qué cojones! ¡Serás, hija de... ¡No bastiles! ¡A este señor! Lo siento, reto. No había otra manera. Me las pagarás, pero te has perdido todos tus hombres. Y todos los putos aviones Soldados del Valkyrie Sé que estamos cansados Perdido amigos y seres queridos Luchemos para que no haya sido en vano Aunque seamos el último barco No nos hundiremos sin luchar Que la tormenta nos lleve a casa